¡Hola! ¿Por dónde vamos, mi hermano? Son barrios chinos. ¿Estamos en el barrio chino? Ya me eché un par de lags, a lo mejor nos ve como una uva. ¡Jajajaja! Barrique Iragón. Hoy me llevaron a un restaurante rico. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el restaurante? La Catropor. La Catropor. De verdad que no hay quejar. Son la derecha mismo. Tremendo timón, ¿tienes esto? No, para arriba. No sabes manejar, pero. Tremón método de 40 pies. Eso es para arriba. Miren a la chilla, vieron a la chilla esa ahí. ¡Jajaja! ¡Mira, mira, mira! Que linda, que linda, que linda.